Quiero ponerme a beber un cigarrillo o puma A la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitara Una caricia que me hace soñar, una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor, una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por ti suspirar, unas dos horas en la intimidad Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol, flores que adornan con luz y calor de amor Todo eso eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eres lo más bello del amor, esto que ilumina la razón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, esto nos entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, tú eres todo para mí Eres lo más bello del amor, del amor Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí, eres lo más bello del amor África mía Muchachita vienes tú, vienes a buscarme, pero no me engaño no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar, yo quiero tan solo a tu corazón Yo no quiero casa, caminante soy, veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 África mía No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama es plena abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos descubriendo el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Tierra candela Tierra candela Decisiones sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas, quiero acuérdate de mi orgullo Miren, si yo nacido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas, quiero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando, trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando, trata de ir buscando la solución La pena que te embargas por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me da confianza Una llamada tuya me da la pausa Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mira que me muero de desesperación Nadie más que tú, para enamorarme, nadie más que tú Nadie más que tú, para ilusionarme, nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar de ese modo y eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer de ese modo y eso lo consigues tú Nadie más que tú, ha de ser mi sueño, nadie más que tú Nadie más que tú, ha de ser mi sueño, nadie más que tú Nadie, deja los rencores y vuelve a mí Olvidemos el pasado y vivamos esta historia de amor como desenamorado Amor Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar Amame, amame como solo tú sabes amar Amame como tú sabes amar Amor Saborioco ¡Yo soy Sharon, la hechicera! ¡Míster Leo! ¡Míster Leo! ¡En las mezclas! ¡Para Manaví! ¡En todo el planeta! ¡Basta de pedir! ¡Basta de pedir perdón! ¡Siempre lo volverás a hacer! ¡Ya no quiero más! ¡Ya no quiero más sufrir! ¡Me engañaste! ¡¿Qué voy a hacer?! Una carta me llegó un viernes por la noche Y en ella me decías que estás arrepentido Que te perdón, que te perdona Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdón, que te perdona Dios Porque yo, yo no te perdono Pequeñita bonita, tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te perdón, que te perdón Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te perdón, que te perdón, que te perdón Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Que te perdón, que te perdón, que te perdón, que te perdón Que te perdón, que te perdón, que te perdón ¡Erica! ¡Ni recuerdos! ¡Oye! ¡Con los tintos! ¡Con los tintos de amor! ¡Siempre, sigue, sigue! Quisiera que verás Para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque, 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 porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Tu hechizo eres ¡Magia latina! Hombres, malditos hombres Siempre nos hacen sufrir Siempre nos hacen llorar En el amor Hombres, malditos hombres No podemos evitar No podemos evitar Amarlos Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi corazón Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi amor Y a pesar de todo Los amamos Hoy yo, 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 hoy yo tengo ganas de llorar Mágrimas de sangre derramar Hoy yo tengo ganas de llorar, la grima es la sangre derramar No te preocupes Mr. Leo Te lo dice Sandra Arrudo Mr. Leo, el poder de la música Hoy yo tengo ganas de llorar, la grima es la sangre derramar Hoy yo tengo ganas de llorar, la grima es la sangre derramar No te preocupes, tengo de llorar, si tengo sensible el corazón Te alejaste para no volver y yo siempre te recordaré Hoy yo tengo ganas de llorar, la grima es la sangre derramar Hoy yo tengo ganas de llorar, la grima es la sangre derramar No te preocupes, tengo de llorar, si tengo sensible el corazón Te alejaste para no volver y yo siempre te recordaré Hoy yo tengo ganas de llorar, la grima es la sangre derramar Hoy yo tengo ganas de llorar, la grima es la sangre derramar Hoy yo tengo ganas de llorar, la grima es la sangre derramar Hoy yo tengo ganas de llorar, la grima es la sangre derramar Hoy yo tengo ganas de llorar, la grima es la sangre derramar Hoy yo tengo ganas de llorar, la grima es la sangre derramar Hoy yo tengo ganas de llorar, la grima es la sangre derramar Hoy yo tengo ganas de llorar, la grima es la sangre derramar Hoy yo tengo ganas de llorar, la grima es la sangre derramar Yo este primer día supe que te amaba Y lloré secreto mi alma enamorada Como el vasabundo no me la respiro Aunque sé que nunca y nunca será mío Y mi tu veneno caí en la trampa Y sé que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí queda solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Yo solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprende como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte y después perderte Donde te has metido Era nuestra cita semanal De las nubes y después perderte Siete días preparándolo Siempre en la misma situación Sola, odiándote, llamándote Siempre termino en un rincón Sola, llorando hasta el amanecer Dime si está junto a ti Dime si estabas besándola Sabes no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Amor mío, amor mío Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella Que no tenga yo Que puede ganar ella a mí menos Amor mío, déjala Amor mío, déjala Música Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Música Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar y que tú y mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar y que tú y mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin, mi amor Música 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 De dolor me estás causando con tus engaños Ay amor mío, voy a olvidarte pero no puedo porque te quiero con toda el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Con cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Con cada vaso que tomo se acaba mi vida Estoy sufriendo por tu amor, por eso yo me emborracho Con cada vaso que tomo se acaba mi vida Mister Leo, el poder de la música Música Eres bonita, bella flor, chiquita mentirosita Cuando me besas corazón, soñar me haces contigo Eres bonita, bella flor, chiquita mentirosita Decías que me querías tú, decías que me amabas tú Mentirosa cambiaste nuestro amor por otro Mentirosa cambiaste cuando más te quería yo Mentirosa cambiaste nuestro amor por otro Mentirosa eres tú, pero así te quiero yo Combinando solo lo mejor DJ Leo Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Así es el amor Así es el amor Cuando tú quieres no te quiere Así es el amor Cuando tú amas no te ama Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidas Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidas Mr. Leo El poder de la música Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Quien me engaña, que su pena me atormenta Quien me engaña, que su pena me atormenta Quiero borrar de mi alma los momentos compartidos Arrancar de mis recuerdos Arrancar de mis recuerdos los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más de quien Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más de quien Soy el ser que más te ama A ti como nunca nadie te amará Soy el ser que más te adora Soy el ser que más te adora A ti que nunca te podré olvidar Tu recuerdo vivirá Y ni por siempre Mío tú serás En todo momento pienso en ti Que olvidarte no podré jamás Yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres el dueño de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado estés Junto a ti feliz yo viviré Yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres el dueño de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado estés Junto a ti feliz yo viviré Si tú dices quererme Eso es mentira Dices adorarme Es engañar Solo vengo a decirte A decir que me alejo Que me voy para nunca Nunca más regresar Solo vengo a decirte A decir que me alejo Que me voy para nunca Nunca más regresar Mañana cuando ya te encuentres solo Tarde cuenta te darás Que ese amor puro y sincero Nunca jamás lo hallarás Nunca jamás lo hallarás Música 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 Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mis ojos Lágrima Lágrima Ábreme las penas Quiero matar mi amor Ábreme las penas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Cervecita Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita Música 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 Si vas a dejarme Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mis ojos Lágrima Agua de mis ojos Lágrima Ábreme las penas Quiero matar mi amor Ábreme las penas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Yo la quiero olvidar Cervecita Cervecita Música Suena que suena Milena Desde Ecuador Desde Ecuador León del Zampano Me estrenco en vivo Para Manaví Y todo el planeta Música Si hiciste en mi vida El sol y el color Si terminó Todos tus gestos Pondar tu calor Me acostumbré a mirarte Tanto y ahora te extraño Si no te veo Me causa daño Me he herido a borrar De mi mente Y mi corazón Mas te encuentro Plasmado en las cosas Que hablan de amor Te quiero tanto Aunque sin quererlo Porque yo no debo Quererte Amor Amor Te quiero Amor Amor Mis ojos tienen sed Y tus encantos Amor Amor Por eso es que te quiero Tanto y tanto Suena 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 que suena Milena Aquí está El original DJ Leo Tierra Canela Tierra Canela Tanto amor Que te di Tanto amor Que me diste Y yo vive angustiada Y muy desesperada Y yo vive angustiada Y muy desesperada Tanto amor Fuiste malo y me dejaste Tanto amor Me embustero me engañaste Tanto amor Traicionero me dejaste Tanto amor Sin vergüenza te largaste Tanto amor Me levanto por la madrugada Y no hay nada en la nevera Me levanto por la madrugada Y no hay nada en la nevera No hay tortilla Nunca hay nada Y no hay jamón tan siquiera Y me la paso Picoteando por ahí Yo me rebusco Picoteando por ahí Yo me la paso Picoteando por ahí Y me rebusco Picoteando por ahí Tanto amor Vamos bailando este nuevo ritmo Es una cumbia pa' gozar Es la nueva tecno-cumbia del oeste Todos vamos a bailar y bailar Paso a pasito tienes que bailarlo Toda la noche sin parar Es la nueva tecno-cumbia del oeste Todos vamos a bailar y bailar La leyenda La leyenda Vamos bailando este nuevo ritmo Es una cumbia pa' gozar Es la nueva tecno-cumbia del oeste Todos vamos a bailar y bailar Paso a pasito tienes que bailarlo Toda la noche sin parar Es la nueva tecno-cumbia del oeste Todos vamos a bailar y bailar Otra vez en la noche sin parar Es la nueva tecno-cumbia del oeste Pero no tecno-cumbia del oeste Es la nueva tecno-cumbia del oeste Es la nueva tecno-cumbia del oeste Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Gracias por ver el video.